Veo, veo. ¿Qué ves? Un bondi. ¿En dónde? En Buenos Aires. Tarea. Busquen lápiz y papel. Descifren el chasis y el tipo de carrocería que aparezcan en cada segmento. Al costado podrán ver los resultados para poder corregir si hay errores. Sonibus. Buenos Aires. Sonibus. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.